Características hidráulicas de las bombas centrífugas Esta presentación de vídeo analizará dos temas distintos. Sistema de transferencia de líquidos y bombas de proceso de una sola etapa. Normalmente hay una confusión entre la relación del sistema de operación y la bomba. Aunque son dos entidades completamente separadas, dependen totalmente una de la otra. Nuestro objetivo en esta producción es proporcionar un entendimiento claro de esta relación enfocando las siguientes perspectivas. ¿Cuál es la demanda hidráulica de la operación del sistema? ¿Cuáles son las capacidades hidráulicas de una bomba en la operación de un sistema? ¿Y de qué forma las respuestas a estas preguntas aclaran la relación entre la operación del sistema y la bomba? Una bomba centrífuga se define como un tipo de equipo rotativo utilizado para mover líquido de un sitio a otro. Para transportar un líquido del tanque A al tanque B, en un sistema de bombeo, lo primero que debemos determinar es la velocidad a la que el trabajo debe realizarse. Un método sencillo es determinar la cantidad específica contenida en tanque A y relacionarla con la velocidad a la que debe moverse al tanque B, dividiendo la cantidad por el tiempo requerido. Para hacer el trabajo nos da el promedio de caudal. Este caudal puede ser aportado solamente por la bomba. Además del caudal, la bomba debe también aportar el líquido con la suficiente energía para superar todos los obstáculos entre tanque A y tanque B. Estos obstáculos se comprenden en dos categorías distintas, altura manométrica y pérdidas de carga. Altura manométrica es simplemente la elevación a la que el líquido debe subir. Puede medirse como una distancia vertical entre las superficies del líquido en ambos tanques o desde la superficie del líquido en tanque A al punto más alto de la tubería. Pérdida de carga es la resistencia al flujo en el sistema de tuberías. La cantidad total puede ser obtenida en unas tablas de pérdidas de carga. De las tablas de pérdida de carga podemos deducir que a medida que aumenta el caudal a través de la tubería, la pérdida de carga también incrementa, pero mucho más rápidamente. Altura de fricción es la energía necesaria para superar la pérdida de carga. Comparando la altura de fricción con el caudal, la curva resulta como sigue. A medida que el caudal aumenta, la altura de fricción también aumenta. La altura total estática no es una variable del caudal. Por lo tanto, un gráfico de la altura total estática comparada con el caudal aparecerá como una línea recta. Una combinación de la altura total estática y la altura de fricción es lo que conocemos como altura total dinámica o altura manométrica. Comparando gráficamente la altura manométrica con el caudal, obtendremos la curva del sistema, que nos ofrece una clara imagen de cómo se comporta el sistema. Si el caudal es aumentado o disminuido, la correspondiente altura manométrica que debemos superar en el sistema también aumenta o disminuye. Consideremos nuestro sencillo sistema de bombeo con un caudal de 200 galones por minuto o 45 metros cúbicos hora. La curva del sistema identificará la altura manométrica necesaria para poder vaciar el tanque A. Una bomba centrífuga desarrolla la altura manométrica y el caudal rotando el impulsor en el interior de la voluta de su carcasa. El líquido se introduce a través de la brida de aspiración hacia el centro del impulsor, donde los álabes del impulsor lo canalizan. La rotación del impulsor a altas velocidades causa que el líquido sea enviado mediante la fuerza centrífuga dentro de la carcasa hacia la impulsión. Si el líquido es impulsado verticalmente en una tubería, alcanzará un nivel que no puede sobrepasar. La bomba continúa funcionando, pero no podrá empujar el líquido más arriba de ese punto. Esto es la mayor diferencia entre una bomba centrífuga y una bomba de desplazamiento positivo, como de pistón, husillo o engranajes.